Efectivamente, ayer en la reunión del Secretario General que hubo en la ciudad de Paraná, se resolvió que para el día 27 del corriente va a haber un paro sin concurrencia para el día 27 de febrero, como dije. ¿Y el 2 de marzo? Sí, los reclamos son los mismos de siempre, la reapertura de paritarias para 2015 ya. Y nada, esperando noticias del gobierno. Lo grave de esto es que, nos comentaba fuera del micrófono, es la falta de comunicación, la falta de diálogo. Totalmente, nosotros estamos esperando hace tiempo, ya bien atrasado desde 2014 esto, o sea que estamos esperando que el gobierno nos reciba, más que nada. ¿Cuál es la situación de los trabajadores? ¿Hay cierta inquietud? ¿Cómo lo están viviendo? La inquietud es latente, todo el personal pregunta qué va a pasar con el aumento, si va a haber aumento, qué porcentaje, y no podemos hablar ni de porcentaje, ni de mínimo, ni nada, porque ellos no nos recibieron nunca. ¿Puede que las negociaciones con ACMER traiga aparejado después una negociación con los demás gremios? Creería que se toma una referencia de lo que pasó con ACMER y de ahí en adelante se determinará qué pasará, creo que conjuntamente también. El año pasado en distintos organismos del Estado terminaron con medidas de fuerza, ¿qué es lo que pasa este año? ¿Hay algunas medidas dispersas por ahí o todavía el gremio no lo va a decir? Nosotros siempre las medidas salen de las decisiones que se toman a nivel provincial, en este sentido fue lo que sucedió ayer, o sea, los secretarios generales determinaron que este 27 se haga un paro sin concurrencia. Claro, esto es un paro estrictamente, pero el año pasado se terminó con medidas de fuerza, quites de colaboración en los hospitales. Y nosotros llevamos más de 6 meses ya en los hospitales con quites de colaboración. ¿Esto sigue igual? Esto sigue igual. O sea, por la mañana las medidas, o en cada turno. Sí, tal cual, tal cual. Así que, bueno, por lo pronto la medida de fuerza el 27 y después un paro nacional el 2. ATE a nivel provincial adhiere al paro nacional del 2 de marzo. ¡Gracias!